¿Qué pasa chavales? Acabamos de nuevo con... Metrolas Light Redux, la parte número 7 me parece Lo dejamos aquí y ya escuchamos la conversación de estos dos tronchos Así que directamente me los voy a cargar Bueno, a ese igual le quería haber dejado inconsciente, pero bueno Apagamos esto por si acaso Coño, ¿en serio? Ah bueno, pero no tiene culata Pero joder, era lo que yo quería con silenciador y mira Y ahora tengo la culata, pero... Bueno, en fin Siempre pasa lo mismo Di que no andamos cortos de fondos, así que... Tampoco me importa demasiado que esta caja... Es una caja... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, 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 vale Vale, pues vamos a continuar Ahí hay otra llave Tiene pinta, a ver A este le puedo matar, me parece, ¿verdad? Y no me vería nadie Coño Tenía que haber aprovechado, seguro Vale, 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 a ver, a ver A ver, a este le debería de matar Pero hay alguno... ¡Oh! Hay una nota ahí Y este tío se va para abajo, perfecto En la vuelta me ha tenido que ver Pero bueno A ver Da una vuelta, baja, baja Ahí te veo Vale, ahí hay otro Cuidado, cuidado, cuidado Aquí hay uno, ¿no? Sí Vale, ese debería de... Matarlo ¿Y aquí este está solo? Sí Lo voy a dejar inconsciente Para que cuente lo que pasó Oh, cuidado Va, queda alguien, queda alguien Me llevo el cuchillito Ahí hay otro cuchillito, perfecto Me lo llevo No sé lo que hay, pero me lo llevo La llave sí Vale, hay uno detrás de aquí Puede ser Hay unas escaleras por lo que se ve A ver Nota 2 Parece que el secretario general Moskvin De la línea roja No toma muchas decisiones Parece que es rehén de Corbuth El general tuerto Lo tiene bien pillado Con una mano Mientras usa la otra Para mover las piezas En su enorme tablero El metro entero ¿Pero por qué tolera Esa insolencia El secretario supuestamente Capaz de despedir al general O incluso ordenar su ejecución? Buena pregunta ¿Por qué se rinde a sus demandas? ¿Qué fuerzas a Corbuth? ¿Qué da fuerzas a Corbuth? El conocimiento quizás Tengo que ponerme al día con Pabell Él me lo contará todo Veremos cómo sigue ¿Eh? Veremos cómo sigue Con sus cantos de igualdad y hermandad De creación de un estado justo para todos Qué traidor Vale Vale, está subiendo O se ha sentado ahí Vale, a ver ¿Dónde está? Vale, míralo Lo voy a dejar inconsciente también Vale, ahora mismo no hay nadie Esto puedo No sé si pegar un tiro No, no creo que se pueda abrir Es que me da miedo Es que me da miedo Que pegue un tiro Y alerte a todos Ahora que voy tan bien Vale, aquí no hay nada Este tío ya le habíamos saqueado Aquí nada Aquí Ni tampoco nada Y aquí Sí ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué hijos de puta! ¿Explota? ¿No explota? ¿No explota? Anda ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Joder, qué susto! Vale Vale ¡Joder, qué susto, tú! Vale, 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 vale Esto tampoco Aquí nada No sé por qué hay reflejos verdes Ah, del punto de mira, tú No, del visor Flipa Hostia, aquí podía haber Habido alguien Vale Vale, me llevo eso Aquí no hay nadie Vale, supongo que es por esa puerta La otra no parecía poder abrirla Que se pudiese abrir, vamos Así que seguro que es por esta Vale Y entramos a la zona principal otra vez Pero por detrás, ¿verdad? Sí Vale, la puta Es que no puedo Puedo apagar las luces de un tiro Pero es que me ven O sea, me escuchan Aunque si estamos en la zona de antes Están todos muertos Ahora que lo pienso Nos los cargamos a todos Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Ese Sí, sí Ah, vale, vale, vale O sea, que estamos Entonces, ¿por qué hemos ido por aquí? O sea, se suponía que Si vamos en plan sigilo Como deberíamos haber ido Podríamos venir por aquí Y Ir por ahí E ir por aquí Digo yo que esta es la Esta es la idea, ¿no? Porque no hemos conseguido nada realmente Nada especial, digamos Vale Hostia No Un momento Un momento por mí O por Porque sin más ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ve? A ver, espera un segundo Ahora ¿Que me vería este pavo? ¿Así de reojo? ¿O qué? Vale, ahí están las Ahí está lo de la electricidad Yo creo, ¿eh? ¿Puedo hacer guardado rápido? No No tiene pinta No, eso no se puede tocar Ahí hay otra llave O sea, tendríamos dos llaves Para usar Puede ser Vale A ver Joder, es que Ah, quisiera apagar esas luces Pero es que me van a pillar Ahí está lo de las luces Joder Pero pasar por aquí A ver, hay uno que le está mirando, ¿no? Es que Ah, no, estaba de espaldas Pero es que este también está ahí Y ahí hay otro A ver, un segundo Aquí hay luces No hay luces Mira ¡Oh, vaya bug! Se ha quedado soldando la... Esto No Vale, este Se ha quedado soldando, tú Vale Por aquí no me ven Por lo que se ve Podría matar estos dos Bueno, estos tres Y no... Y no debería pasar nada Yo creo Es que si... Si voy por aquí A apagar las luces Me van a ver Sí o sí Lo voy a intentar Yo que sé Que sea lo que Dios quiera Sí, me han visto Me lo ha esquivado Me lo ha esquivado, tú Vamos, 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 vamos Vale Coño, es que por aquí podría ir Joder No, 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 no A ver, vamos a intentar Es que no sé cuántos cuchillos Me quedan tan poco Creo que uno o dos No, un, dos Uno Mierda, 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 mierda Vamos a buscarnos ¡Oh! ¡Hostia! ¡No, tío! Cago en la madre Que siempre me pasa lo mismo, ¿eh? ¡No! Pues vaya Se me ha... Se me ha parado el... El controlador de envidia Es lo que ha cascado O eso dice Cuando han sol... ¡Hostia! Que me confundí Ahora, ahora sí Cuando han soltado el gas Yo no sé Pues igual por el humo volumétrico A lo mejor O así Pues ha cascado Ha cascado y... Y se me ha jodido Así que vamos a volver a intentarlo Es que me hace una gracia Vale, los tíos ya están posicionados, ¿no? Cada uno en su zona Sí Vale, si voy por aquí No me ven No sé por qué motivo, la verdad Pero no me ven Vale Volvemos al punto de partida Y vamos a intentar no matarlos ¿Me acaba de ver? A ver, es que... Se supone que no me ven Porque la luz está apagada Pero es que estoy al lado, macho Aunque tengo el gamma subido y tal Me deberían de ver Si se apago aquello No me ven Es que no me ven Es que yo lo veo súper brillante Para que luego el vídeo no se vea muy mal Y yo creo que es lo que me confunde ¿Ves? Incluso puedo apagarlo Y aquí no pasa nada Por nada Voy a pirarme por arriba Joder, pues a ver si... A ver si me acuerdo más de este tipo de historias Porque es que la estoy cagando cada dos por tres Que por cierto, no tengo punto de mira en este No sé por qué En el anterior juego sí que tenía En el... En el 2033 Redux también Vale, oh, vale Tu amigo, yo lo siento mucho Como no te pongas a andar Vas a morir Porque además desde aquí no te pueden ver Y el tonto este Ah, mira, se mueve Pues acabas de salvar la vida, amigo Vale No, 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 no Abajo Vale Va... Uh Ah, vale, vale Digo, a ver si hay alguien aquí abajo, tú Vale, esto se puede abrir, ¿verdad? Correcto 24 balitas No está nada mal No sé qué coño están comprobando Pero iban ya un rato haciendo pruebas Oh Vale Eh, uff Vale De esto sí me acuerdo Pero puedo subir ahora No Coño Pues va a ser que no A este lo voy a matar, ¿eh? Vale A tu casita, majo Vale, ¿y ahora por dónde? Ahí tengo un tipo Esta luz me ven ¿Por dónde voy ahora, macho? Vale El tipo este está ahí parado Vale, por aquí yo creo que puedo salir Están diciendo lo mismo que antes Pero vale Vale, estamos justo en la otra zona, ¿no? Estamos en el otro punto Pero debería ir por arriba Porque es que aquí me van a ver Joder, que sí me ven La puta madre Vale, ¿puedo subir? No puedo subir aquí arriba Puedo ir por otro lado A lo mejor por aquí A ver, espera un segundo A ver, voy a bajar en un segundo Por allí puedo ir O está cerrado O sea, pero Porque es por aquí por donde tengo que ir No, está cerrado No puedo subir Sí, no, no, no Es la única salida que puedo tomar Pues me los tendré que cargar Hay uno Es que creo que hay dos Entonces si hay dos Va a ser muy difícil Además están en una zona súper iluminada Y no Míralo, es que mira Vale, hay uno, hay uno Hay uno Ah, no, hay dos Hay dos Vale, si me cargo a este Hay otro ahí detrás Buah Olvídate Es que me los tengo que cargar O sea, aquí es imposible que no me vean ¿Me puedo meter por la ventana a lo mejor? No Hombre, no me están Es que esta me va a ver O sea, con esta luz me va a ver Quiero o no Me los tengo que cargar a los dos Voy a cargarme a uno Voy a cargarme a este primero No me jodas Que ha rebotado Ahora Mierda Ha visto uno de ellos ¿Quién ha sido el que estaba allí? O algún otro Pues no me veían, se supone Se supone que no me veían Porque el reloj no se ha encendido O sea que Bueno Dos cuchillos he perdido Tres cuchillos he perdido Caguen Bueno, di que hay bastantes Por ahí siempre encuentras Aquí ha estado Esto ya lo he apagado Estoy en el principio otra vez Ah, no, vale Es el mismo Vale, es Vale, no, no Coño Coño, coño, coño Coño Joder, que susto Vale Ah, no, es el mismo He vuelto He dado toda la vuelta Como un imbécil ¿En serio? ¿En serio? He dado toda la vuelta Seré gilipollas Seré gilipollas Vale, ahí está el pavo este A ver si le puedo matar Me quedan Me queda uno No, no Uf, menos mal Dame el cuchillo Joder Joder Vale, que hay dos Estos no los voy Ni a molestar Vale Voy a ir otra vez Por arriba Voy a intentar matar Al tipo Por aquí no puedo pasar En serio Es que estoy un poco perdido Joder, si tengo el mapa Yo también soy imbécil Vale, yo creo que Me marca Me marca esto Que es a donde quería haber ido Quería haber matado El pavo ese A ver Vamos a ver Vamos a ver Es que me da Me da angustia Usarle esta Porque Es que creo que lo van a oír Entonces Me da cosica No me jodas No, alarma no Eres el único que queda Wow Vale Me los he cargado todos Al final Vale, hemos entrado por allí Ah, mira donde está Joder Mira donde está Claro, me he metido por aquí Y he vuelto a la zona aquella Que lo suyo era meterme Por esta zona Para salir por aquí Yo creo Y es Joder Es que pasar por aquí Esto es una agonía O sea Prácticamente imposible ¿Qué es lo que ha ¿Qué nota ha creado? No Eso no sé lo que era Ah, eso era nueva Nuevo Nuevo destino Ah, sí No me acuerdo Macho No me acuerdo Vale, era por aquí Joder Entonces aquí venimos No Para quieto Vale Aquí venimos aquí Nos cargamos al tipo este Que yo no sé Cómo coño le han visto Cogemos la nota Perfecto Justicia Igualdad Paz Mokspin Sabe cómo golpear Ahí Golpear Golpear allí donde más duele Puede parecer extraño Pero tienen razón Si no llegamos a un acuerdo Y dejamos de luchar Acabaremos con nosotros mismos Mucho antes de que lo hagan Los mutantes Los mutantes Los comunistas Como los fascistas Usan el cebo Usan de cebo El búnker de la orden Nuestro búnker El D6 La gente corriente La gente corriente Muerde el anzuelo Y se Joder, ¿qué me pasa? Muerde el anzuelo Y se lo cree Eso es todo Guerra La prosperidad se compra con sangre Para que la humanidad Tenga un futuro brillante Una generación más Debe renunciar a su presente Vale Más Tengo 20 minutazos ya Vale Y ahora simplemente Abrimos la Puerta No, paramos el ventilador ¿Puede ser? Correcto Así podemos Pasar Ah, por aquí Por aquí Vale Bueno No nos han dado la alarma No nos han pillado esta vez Estoy contento Bueno La primera vez La primera vez Sí Pero bueno Son las 3 menos 20 Se supone Sí Vale Hay una nota A ver ¿Aceptaste la entrega Y firmaste el manifiesto? Claro ¿Dónde pusiste los artículos? Donde había sitio Y así todo arriba ¿Podría ser más específico? ¿Específico? Donde dejé la escalera Estarán los artículos Mi turno casi ha terminado Fastidia al siguiente Vale 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 No puedo ¿Qué? ¿Qué haces? Ahora Vale Me llevo la nota La leemos Nota 4 O sea, me he pillado todas las notas ¿Eh? Debo llegar al último Joder ¿Qué me pasa hoy? Debo llegar al último oscuro superviviente La orden dicta que lo elimine Esa es mi misión Matarlo Como maté a todos los suyos Se me prohíbe reflexionar Acerca de esta orden No tengo derecho a dudar Pero Después de todo lo que recordé Bajo los efectos del suero de Corbut Ya no sé si quiero cumplir esa orden Lo que recordó cuando El oscuro le salvó De los nosalis Siendo un niño Vale, vamos a dejar inconsciente Vale A tu casa Oh Cuatro balas, tío Vale, cuidado Vale, por aquí ¡Hostia! Vale Aquí hay un montón, eh Como me pillen Estoy un poco jodido, la verdad Vale ¡Oh! Cuidado Hay una zona para meterme A lo mejor No No, tengo que pasar ¡Ah, mira! Por ahí, vale No, 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 no Me ha oído, me ha escuchado Me ha escuchado Corre, 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 corre Vale Mira, lo ha encendido la luz y todo el cabrón, eh Vale Ahora sí voy por aquí ¡Oh! Perfecto Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Por qué corre? ¿Por qué corre aquel? ¿Por qué corre? ¿Qué está haciendo? ¡Ah, vale! Ha ido corriendo a hacer flexiones el pavo Vale, vale Todo tu rollo Aquí no hay nada Vale Vale, vale Si voy Vale A ver, a ver, a ver Cuando se dé la vuelta ese Es que claro, si caigo Me escuchan ¿Quieres darte la vuelta o te tengo que lanzar un cuchillo? Tú verás O sea, tengo cinco cuchillos No me importa perder uno ¿O esto es una pared? ¿Es una pared? Ah, es una pared Vale Coño, 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 coño ¡Uf! No, no, no acertaba darle al Al botón macho En serio, la interna ha hecho de todo ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? No No ¡Hostia! Me pongo a tocar el acordeón Ahí lo tienes Ahí lo tienes Claro que sí Vale Uf, cuidado Vale, esto ya es más sencillo No se supone Hay poca gente Estoy a punto de salir ¿No? ¿No? Lugar tenebroso La estación está cerca Tiene la amegredadora El reflector Hay camaradas alrededor Pero algo susurra en las telarañas Y el sonido tenía el alas ¿Por qué no quemarlas? Lo hacemos constantemente Pero en dos semanas Las malditas bestias cubren todo Ojo, más arañas no, tío Son un problema de verdad Tal vez deberíamos cerrar la puerta Y se acabó ¿Y si tenemos que llegar rápido a Venecia? ¿Cómo llegamos? ¿Cogemos un tren que cruce Hansa? Ni de broma Bueno, nosotros íbamos a Venecia, ¿no? ¿Por qué era donde estaba El cabrón de Pavel? Vale, pasamos por aquí Tranquilamente Sin llamar la atención Damos la vuelta por aquí Y por aquí Vale ¿Me ve? No me ve, ¿no? Sí, sí me ve, sí Sí me ve Uf Vale, 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 vale Estamos, estamos, estamos Es que el cabrón No se está moviendo, ¿eh? Vaya bug, ¿no? A ver, si ahora doy la vuelta por aquí ¿Me ve también? No debería No me jodas No me jodas No me jodas No me deberían de ver Van con linternas Van con linternas, tío No me están viendo Pero alguien roba componentes Y comida Probablemente uno de nosotros Espera que nos demos la vuelta Y lo vende a Hamster Uf Bueno, más vale que los jefes No te oigan Tres pesados, ¿eh? Ahí lo tienes Ahí lo tienes Joder, es que Cago en la madre Que me parió Venga, va No, 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 no Me ha visto Me ha visto Me ha visto Es que es un pesado, tío Uf 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 Porque el segundo cuchillo De nada Y lo vamos a dejar por aquí Aquí ya pasamos de zona, ¿no? Supongo Uf Que mal rollo No sé que es peor, ¿eh? Si la base de los fascistas O esta zona Aquí se supone que ya no hay Habrá mutantes Ya no habrá fascistas ¿Verdad? No Bueno, fascistas muertos Eso sí ¿Puedo Poder ampliar con algo? No Uy, qué mal rollo Madre mía A ver si llegamos A la transición Que va Va a ser esta Yo creo Uh ¿Me han pillado? Me cago en la ¿Quién es este? Persecución Pude enviar un informe A la orden Mediante un viejo conocido Andrew el herrero Ah Al menos Miller Sabrá que estoy vivo Que no he completado la misión Pero que tampoco he abandonado Vale, pues lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Continuamos Este es el del primer El anterior juego En el Metro 2033 Que nos ayudó también Pero bueno Lo dejamos por aquí En el próximo capítulo Continuamos Así que nada Como siempre Me llena más y mejor Venga, chavales Entonces